Buenas a todos, aquí estamos una vez más Vamos a proseguir con las andanzas de Leon Kennedy Nos habíamos quedado en este horrible lugar Todo lleno de insectos, le hemos acabado con la bichería Toda a Salazar Porque somos así de chulos Yo tenía pensado dejarlos estar No complicarme más, pero los tíos insistieron Y tuve que aleccionarlos Durante Y como os decía, vamos a seguir Vamos a seguir en este lugar lleno de Martillos, pilones Que si Si te quedas en la jugada de ellos, pues Te pisan Aquí hay una palanca Accionar la palanca, sí Y ahora bloquea el del medio, efectivamente Dándonos el chance a pasar ¿Qué tenemos aquí? Unos grabados, unas runas Unos Hay que toco un bicho con Hay cosas más raras Muy bien Grabados Así Y aquí hay algo No Una cavidad Has cogido insignia real Esto entiendo que es para la corona Tengo un montón de tesoros Combinar Examinar Corona de los al azar Es una corona completa que incluye todas las joyas Y la insignia, vale Para el bubonero de cabeza Comprobar Vale Fin del capítulo Sí, grabaremos aquí Eh, la vagoneta Mítico momento también Guardar, sí Y guardaremos aquí, por ejemplo Vale, ahí tenemos al bubonero Le vamos a vender las Las Cosas que hemos ido hallando por el camino Coger munición de la pistola Sí, claro Y herbecitas verdes A ver, aquí tenemos Una nota de Eida, diría yo Carta de Eida Eida Una vez que un huevo de la plaga Una vez que un huevo de plaga Eclosiona Es casi imposible extraerlo del cuerpo Pero si todavía no lo ha hecho Puede neutralizarse con medicamentos En última instancia Puede extirparse quirúrgicamente Antes de que se convierta en adulto Pero no será fácil El riesgo de muerte durante la operación Es muy elevado Que yo sepa Le inocularon el huevo a la chica Antes que a ti Su hora se acerca Deberías de prepararte para lo peor Bien, ahí dando ánimo Seguida Vamos a hablar con el buhonero Le venderemos algunas cosillas Y luego Y luego grabaremos Guardaremos Te puedo dar piezas muy buenas 48.000 Por la corona de los al azar Sí, señor Bien Tablero de ajedrez También Colgante de los iluminados Yo esto no sé si se puede Sí, vengo aquí a tope Máscara Las máscaras no Que aún me quedan por completar Y el candil mariposa este Tiene dos chismas Son tres Ojo verde 18 Son 18.000 pesetas Más para adelantar Ahora tenemos mucho dinero Bien Ya lo habéis visto Así que tenemos un arsenal Digno Del mejor héroe de acción Como Luke Bien Vamos a llevar la pistola Sigilosa y táctica pistola De 9 milímetros ¿Qué tenemos aquí? Más instalaciones del buen Salazar Salazar en verdad se sale Es muy coñero el muñeco El enano del juego ¿Cómo no? Y ahí parece que hay enemigos Efectivamente Enemigos por doquier Que no sea A ver si podemos Utilizar el Subterfugio Sí, sí, sí Hemos mejorado La potencia de nuestras armas Y eso se nota En el número de disparos Que necesita cada enemigo Para fallecer Para final Espinela ¿Qué más? Cositas 2.200 pesetas Cash Mucho cash No tenemos nada más Y me ha salido un pareado Tío, soy un rapsón Y aquí vamos a usar un truco Que viene a ser tal cual A ver si tengo Lo necesario No Pero bueno El hecho es que a ver si pasa Como yo quiero No Mal Eh, si viene A mí Bien, creo que están todos muertos Y si no Lo estarán en breve Hay uno más Míralo Está herido No, no estoy herido Vosotros estáis muertos You are dead Bien Escollo sobrepasado Vamos a recoger las cosas Que nos han ido dejando Por aquí Dinero Esta gente siempre anda con dinero La peña No moneaba En España Con el dinero Teníamos poco Pero éramos felices Si, si En comparación con ahora Yo creo que teníamos menos Pero éramos más felices Directamente El euro es un monstruo Que nos ha llevado A todos O a todos No Pero a mucha gente La ha llevado A la ruina En fin Que eso no toca en este canal Comprobar Está cerrada Se puede leer Ofrece el sacrificio al león Bien Necesitamos ir a buscar una cosa Para poder abrir esa puerta Y esa cosa está En las En las catacumbas En las minas Del lugar 1800 pesetas Tenemos algo más Por aquí A ver si no nos queda Ningún tesoro Ningún rico tesoro Bien Girar Abrimos esta Trampilla Nos deslizaremos Por las escaleras Bajar Y tenemos Las catacumbas Del juego Otro de los momentos Míticos Se puede leer Adelante Y hace la ofrenda Al león Pues vamos a buscarla Ese chaval No hace Sobran Las palabras La presentación Bien Aquí tenemos Un buen número De enemigos Que iremos Eliminando Con orden Y concierto Vale Ese muerto Ahí hay uno Conocer O sea ¿A dónde va ese? Sale Tenemos municiones Sí Un forestero Basilicizer El enemigo a las puertas Otra gran película Ménica ¿Qué llevamos? Llegamos a la piscera Me está molando Las actualizaciones A las armas Se notan Notablemente Nunca mejor dicho Yo estoy escuchando Un hombre Ahí está Por donde viene Y ellos Ellos no pisan los cepos Y no les pasa nada Son un poco mágicos Estos tíos Lágrima Índigo Algo más Para mí Ahí está Está me dando Medio retorción La espada Yo tengo Ahora esta pistola Con una de las actualizaciones Que le hemos metido Que es la cadencia de fuego Podemos hacer doble Double tap Double tap Uy Que casi lo piso Se ve al de la motosera Ya no tengo munición Que hay más Te voy a hacer mi cariño Si yo a ti también Ahora vas a ver Tengo aquí una cosa para ti Muy bien Ahora sí Ahora sí que se murió Bueno estaba y se murió Es en un zapato Ha surgido la llave del arma Bien Y ahora van a venir un lote De ellos Y nos vamos a poner En una estratégica posición Tal que esta Y a medida que vayan subiendo Por la escalera Pues nos vamos eliminando Ya tiroteo el tío Más No Bueno abajo hay otro tío Con una motosera Pero Utilizaremos Utilizaremos Porque abajo Había alguna cosa interesante Si malo me acuerdo Nada Usamos la striker Tiene esta ventajosa posición elevada Queremos estar rajando tiros Hasta que Ceje en su empeño De hacernos mal Tenemos alguna De esas granadas Este chorro No sé si era nada Se murió Ahora sí Vía libre Para explorar Lootear Y gozar Ahora Granada de mano Ahora 1300 pesetas ¿Cómo andamos en municiones? Uff Andamos algo pelados Bueno tenemos la chacala La TMP Perdón Y medicinas Esto está todo Perfecto Bueno pues Seguimos En las catacumbas Tétricas catacumbas Usar Has usado La llave de la mina Vale Insectos No Bueno mira Munición de la Magno Esta siempre es bienvenida Aquí hay otra trampa Con pinchos En el techo Y lo malo Es que hay Municiones ¿Ves? Ahí está Los face Ahí está Apuntando ahí El cañón De la estrella De la muerte Bien Vía libre Uff Ha quedado justito ¿Tenemos algo más Por aquí? La tumba de Draco ¡Eh! Dineritos 1800 2000 Y 1500 Esto no debería ser rico Del pueblo ¿Algo más? No Seguimos Bien Y ahora llega El momento De la vagoneta Cartuchos de escopeta Sí Me interesa todo eso Buen señor Pero de momento Voy a llevar esta ¿Ahí había algo? Coger Y ahora va a haber Y ahora Evidentemente Es un Indiana Jones ¿Ves? Ahí hay un montón Dispuestos a hacernos daño A dañarnos ¡Cógelo! 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 Aquí tenemos A la sede Voy a hacer ventas De cavidades Por imaginación No sé Ahí viene Ahí viene la tabla Que podemos reventar De un disparo O esquivar Nosotros vamos A un canducho Para tirarle A este subunit ¿Ves? ¿Ves? No tengo una O sea Bueno Y ahora es el momento De coger las truques Vosotros Vosotros tenéis Antorches Y yo tengo Una Tranquil Buena lógica Debo Vale Que tengo tres punteros Ahí va Bueno Nada No sirve Estoy potentemente Armado Vale Y ahora Vamos a ir pasando A las vagonetas De delante Porque luego Hay el consabido Salto al vacío Y tenemos que estar En las vagonetas De delante Recarga Hostia Vale Vale Ahora llega un momento De gran tensión Ya voy a poner El mando En posición De atrario No todo macho El tío Es un tío Que tiene Buen equilibrio Sube Leon Sube Venga Que tú puedes Sube Jiffy Jiffy Jito Bien Es que Ahí tienes Su intrigo Y si vas En el último En el último Vagón El tío salta Y se cuega Pero se debe De coger Con poca fuerza Y acabas cayendo Invariando Así que Escollo superado Una vez más Vamos a seguir Y ahí tenemos El escudo De no sé A qué móvil Has cogido Piedra De cerca Bien Seguimos Por los oscuros Bueno oscuros No Los tétricos Pasadizos De las catacumbas Y vamos Esta es muy buena Y vamos a dar Al mismo lugar De antes El tío se mete Por unas catacumbas Va en unas vagonetas Da 40.000 vueltas Pero llegado el momento No se ha movido Del sí Balas para el rifle No salta Desde aquí Ahora sí Conectamos La La historia Está cerrada Se puede leer Ofrece el sacrificio Al león Lo ofreceremos Ahí está ¿Y dónde estamos? Exactamente Vale Ahí tenemos Una máquina de escribir Tenemos una máquina De escribir Y voy a guardar El episodio Y Lo voy a después Y seguiremos Hacia adelante Próximo capítulo 4 de 4 Guardar No Si que haces este proceso Tu progreso no será guardado Continuar Sí Si de ahí delante Tengo una máquina de escribir Y aquí sí que Después de coger Esta caja de munición Voy a guardar Aquí Me place Hacerlo Datos guardados Correctamente Bien Ese episodio Se va a quedar aquí Porque aquí delante Viene otro Buen momento del juego El El Salazar gigantesco La estatua gigantesca De Salazar Es un chico Con mucho ego Y lo veréis En el siguiente episodio En el que Tenéis que darle A Leon Como siempre Vuestros ánimos Y vuestras plegarias Yo por mi parte Como siempre Un saludo Y sed felices